No sé qué me das, que me transportas a la galaxia Me aleja de la galaxia y soy feliz Saco pecho y soy rotundo, puedo conquistar mis mundos No hay barreras que no puedan impedir No sé qué me das No sé qué me das No sé qué me das, que me transportas a la galaxia Me aleja de la galaxia y soy feliz Saco pecho y soy rotundo, puedo conquistar mis mundos No hay barreras que no puedan impedir Salto a un lado de esta vida tan insulsa Me desmarco, no sé qué me das Pero me llena No sé qué me das Que me trastornó No sé qué me das Cuando me besas No sé qué me das 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 Y es que al mirarme me haces vibrar No necesito para respirar Soy drogadicto de tu atención Soy drogadicto de tu atención No sé qué me das Mi vida tan insulsa Me desmarco No sé qué me das Pero me llena No sé qué me das Que me trastornó No sé qué me das Cuando me besas No sé qué me das Tú marcas el ritmo de mis pulsaciones Mis sueños bailarán tu son Al tocarte y hacerlo Me subo en la nube del gozo Pierdo la razón Me faltan palabras Me sobran motivos No encuentro la definición Me faltan sentidos Para poder abarcar Lo que me aporta tu amor No me hace falta nada más Me sobra poder respirar Hoy en tu regazo estoy mejor Hoy tengo ganas de bailar Bailar No sé qué me das 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 No sé qué me das, que me trepo hasta la galaxia Me aleja de la ataraxia y soy feliz Saco fecho y lleno tú, no puedo conquistar mi mundo No hay barreras que no puedan impedir Salta a un lado de esta vida tan insulsa Me desmarco, ay no sé qué me das Suenan notas que componen una alegre melodía Eres la banda sonora de mi vida, de mi vida No sé qué me das, que me trepo hasta la galaxia Me aleja de la ataraxia y soy feliz Saco fecho y lleno tú, no puedo conquistar mi mundo No hay barreras que no puedan impedir No sé qué me das No sé qué me das No sé qué me das, que me trepo hasta la galaxia Me aleja de la ataraxia y soy feliz Saco fecho y lleno tú, no puedo conquistar mi mundo No hay barreras que no puedan impedir Salta a un lado de esta vida tan insulsa Me desmarco, me desmarco, no sé qué me das Pero me llena No sé qué me das Es una especie de conexión Es una especie de conexión Es una especie de conexión Con el producto de bienestar Vivo y mandado a tu corazón Salta a un lado de esta vida Tan insulsa Me desmarco No sé qué me das Pero me llena No sé qué me das Que me transforma No sé qué me das Cuando me besas No sé qué me das Tú marcas el ritmo de mis pulsaciones Mis sueños bailan a tu son Al tocarte y hacerlo Me subo en la nube del gozo Pierdo la razón Me falta palabra Me sobra motivos No encuentro la definición Me faltan sentidos Para poder abarcar Lo que me aporta tu amor No me hace falta nada más Me sobra poder respirar Hoy en tu regazo estoy mejor Hoy tengo ganas de bailar No sé qué me das 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 Que me transporta hasta la galaxia Me aleja de la galaxia Y soy feliz Saco fecho y soy rotundo Puedo conquistar mi mundo No hay barreras que no puedan impedir Salta a un lado De esta vida Tan insulsa Me desmarco Ay, no sé qué me das Suenan notas que componen Una alegre melodía Eres la banda sonora De mi vida De mi vida No sé qué me das De mi vida No sé qué me das No sé qué me das No sé qué me das